¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Susarías Prezzo. El día de hoy vamos a continuar en el ejercicio número 6, pero antes de eso los invito a suscribirse al canal para que sigan viendo más contenido. Entonces, nos quedamos en la página 93 de su libro. Entonces, el ejercicio número 6 nos dice, si ABCD es un paralelogramo, entonces hallar X y Z. Entonces, de nuevo, como es un paralelogramo, entonces vamos a tener que sus lados paralelos deben ser medir lo mismo. Entonces, vamos a ver primero que este lado de AAB debe ser medir lo mismo que este otro lado de CAD. Entonces, vamos a tener que el segmento de AAB debe ser igual a el segmento de CAD. Entonces, el segmento de AAB, ¿cuánto mide? Entonces dice que es 5X menos 2Z. Y esto va a ser igual a el segmento de CAD, que es E6. Entonces, el otro lado que vamos a comparar es este del segmento de BC con el segmento de AAD. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el segmento de BAC debe ser igual a el segmento de AAD. Y ¿cuánto vale el segmento de BAC? Nos dice que es 7X. 7X igual a el segmento de AAD, que nos está diciendo que es 7. Entonces, vamos a tener que 7X es igual a 7. Entonces, vamos a despejar 7 que está multiplicando a la X. Entonces, va a pasar dividiendo hasta el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 7 entre 7, lo que es igual a 1. Entonces, X es igual a 1. Sustituyendo en esta ecuación que ya teníamos, ahora que ya sabemos que el valor de X es igual a 1, entonces nos va a quedar 5 por X, que es 1, menos 2Z es igual a 6. Entonces, 5 por 1 es 5, menos 2Z igual a 6. Entonces, este menos 2Z, como está negativo, buscando la forma de que nos quede positivo, vamos a pasarla hacia el otro lado de la igualdad. Y este término numérico, el 6, vamos a pasarlo hacia el otro lado contrario. Va a quedar 5 menos este 6 que pasamos hacia este lado, igual a este menos 2Z que pasamos hacia el otro lado, va a ser 2Z. Entonces, nos va a quedar menos 1 igual a 2Z. Entonces, despejando de aquí Z, este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad y nos va a quedar menos 1 entre 2. Eso va a ser igual a Z. Entonces, Z es igual a menos 0.5. Ahora tenemos lo siguiente, dice, si ABCD es un paralelogramo, igual a YAR, X y Z. Entonces, nos está dando aquí ahora que el ángulo A, es decir, este ángulo de acá es 2X más 40 grados. Luego, el ángulo B nos dice que es igual a 110 grados. Es decir, este ángulo B es 110 grados. El ángulo C, que es este de acá, nos dice que es igual a 2Z. Entonces, como el problema nos está diciendo que ABCD es un paralelogramo, entonces hay que recordar que aquí los ángulos consecutivos van a ser suplementarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van a sumar 180 grados. Los ángulos consecutivos van a ser esos de aquí. Están sobre un mismo lado, el A y el B. Entonces, para este caso, quiere decir que si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, eso debe ser igual a 180 grados. Entonces, vamos a sustituir cuánto vale el ángulo A. El ángulo A ya sabemos que es 2X más 40 grados, más el ángulo B, que es 110 grados. Eso debe ser igual a 180 grados. Aquí nos va a quedar 2X más 40 grados, más 110 grados es 150 grados. Y eso es igual a 180 grados. Ahora, este término numérico, el 150, pasarlo hacia el otro lado de la igualdad, nos va a quedar como 180 grados menos 150 grados. Y 2X va a ser igual, entonces, a 180 menos 150 nos quedaría 30 grados. Y despejando aquí para la variable X, como está multiplicando por 2, entonces, va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Va a ser 30 entre 2 igual a 15. Entonces, X es igual a 15. Ahora, sabemos que los lados opuestos en un paralelogramo son congruentes. ¿Qué quiere decir? Lados opuestos, los ángulos opuestos, es decir, este ángulo A con este ángulo C, son opuestos, están en lados distintos. Estos tienen que ser congruentes, es decir, iguales. Entonces, vamos a tener que el ángulo A debe ser igual a el ángulo C. Dijimos que esto por ser ángulos opuestos. Y esto de acá era porque eran ángulos consecutivos. Entonces, tenemos que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Y cuánto vale el ángulo A? El ángulo A sabemos que es 2X más 40 grados. Y eso debe ser igual al ángulo C. Y el ángulo C sabemos que es 2Z. Entonces, ahora, 2 por X. Y X ya encontramos que es igual a 15. Entonces, vamos a hacer 2 por 15 más 40 grados. Y esto va a ser igual a 2Z. 2 por 15, 30 más 40 grados, igual a 2Z. Entonces, 30 más 40 nos queda 70 grados, igual a 2Z. Ahora vamos a despejar para la variable Z. Ese 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado de la igualdad. Y nos va a quedar como 1, 70 entre 2, igual a Z. Y 70 entre 2 nos da 35. Entonces, Z va a ser igual a 35 grados. Ahora para el ejercicio número 8. Nos pide TIA, B, C, I, D. Esto es un paralelogramo. Entonces, igual vamos a hallar los valores para X, T, Z. Vamos a ver, aquí nos están dando estos datos. Que el ángulo A vale 4X menos 50 grados. El ángulo B es igual a 2Z. Y el ángulo C es X más 28 grados. Entonces, vamos a colocarlos aquí en la figura. El ángulo A, ¿cuál sería? Vendría siendo este de acá. El ángulo A, ya sabemos que es 4X menos 50 grados. Luego, el ángulo B, que sería este de acá. Nos dicen que es 2Z. Y el ángulo C va a ser igual a X más 28 grados. Como el problema nos está diciendo que ABCD es un paralelogramo, entonces, sus ángulos opuestos son congruentes. Es decir, esos acá, estos los opuestos son congruentes. Entonces, el ángulo A debe ser igual a el ángulo C. Vamos a sustituir el ángulo A, sabemos que vale 4X menos 50 grados. Y eso debe ser igual a el ángulo C. Y el ángulo C es X más 28 grados. Vamos a pasar de este lado aquí toda la variable X y los términos numéricos hacia el otro lado. Entonces, va a quedar 4X. Este X lo paso hacia este lado de la igualdad como menos X. Y eso va a ser igual a... De este lado voy a dejar únicamente los términos numéricos, el 28 grados. Y este menos 50 lo paso hacia este lado como más 50 grados. 4X menos X nos da 3X. Eso va a ser igual a... 28 más 50 nos da 78 grados. Entonces, despejando para X, aquí está multiplicando ese 3, va a pasar hacia el otro lado, dividiendo. Nos va a quedar X igual a 78 grados entre 3. Entonces, X es igual a 26. Ahora, vamos a tener en cuenta que también ya habíamos dicho que los ángulos consecutivos en un paralelogramo son suplementarios. En este caso, los ángulos consecutivos vamos a tomar el ángulo A y el ángulo B. ¿Qué quiere decir? Que al sumarlos nos van a dar igual a 180 grados. Entonces, si yo sumo el ángulo A más el ángulo B, eso debe ser igual a 180 grados. Y el ángulo A, el ángulo A ya sabemos que es 4X menos 50 grados, más el ángulo B que es 2Z. Y eso debe ser igual a 180 grados. 4 por X y X ya encontramos que es 26 grados. Entonces, va a ser 4 por 26 grados menos 50 grados, más 2Z igual a 180 grados. Luego, vamos a tener 4 por 26, nos da 104 grados, menos 50 grados, más 2Z igual a 180 grados. Luego, 140 grados menos 50 nos va a dar 54 grados, más 2Z igual a 180 grados. Y ese 54 grados lo vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, nos va a quedar 2Z igual a 180 grados menos 54 grados. Y 180 menos 54 grados nos da 126 grados. Entonces, nos va a quedar 2Z igual a 126 grados. Despejando aquí para la variable Z, este 2 que está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el otro lado de la igualdad. Nos va a quedar 126 entre 2. Entonces, Z va a ser igual a 63. Entonces, hasta aquí quedaremos con el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir. Gracias. ¡Gracias!